saludos bienvenida cuñadita hay muchísimas gracias cuñada por usted recibirme en su casa mire yo estoy tan emocionada por lo que va a pasar en unos días yo quiero que llegue ese día pero también estoy tan cansada del viaje que lo único que quisiera es acomodarme bañarme arreglar mis cosas y por último una buena taza de café con leche ni muy dulce ni muy amargo como a mi me gusta porque quiero descansar para la fiesta que hay en la noche porque según me dijo mi novio me van a recibir como una fiesta en la noche así que con su permiso no con permiso tú se te olvidó que esto no es un riso y una villa aquí se viene a limpiar o se te olvidó como es la vida de casados mire celebre de hoy en adelante esto es lo que te corresponde pero que te informo princesita que esto no es un castillo así que ponte a limpiar antes de que llegues mi hermano pero cuñada y que es esto pero esa no es la forma ni la manera de recibir a alguien en tu casa tengo que hablar con mi novio porque yo estoy sorprendida como ella me esta diciendo que me ponga a limpiar yo ni siquiera he pasado la puerta guau dios mio como llevo todo esto ahora hermana si hermana si hermana de la vida que tanto nos merecemos ojalá ella nunca se vaya de esta casa para tener a si mismo como esta haciendo físico como la mujer merece yo duro de que ella se vaya porque imagínate ella ni siquiera tiene para donde irse y no tanto en eso ¿sabes lo que ella me dijo? que ella pensaba que nosotras la iban a recibir con un café caliente y con leche y que ella pretende que nosotras somos sirvientas o que? aquí el que quiere las cosas pues que se complazca por si misma asi mismo es porque yo se lo dije que si ella piensa que es poco un risor que ya vino esta muy equivocada ella y cada cosa bien sucia nada yo quiero hablar algo con usted espérate que tu estas muy sucia si dime ahora lo que pasa es que yo estoy muy cansada y como usted entiende yo soy un ser humano y yo necesito descansar asi que como somos tres mujeres en la casa yo quiero que las tres cooperemos con los oficios y no yo sola por favor mira tu estas cansada bastante larga la noche tu vas a descansar ya cuando te vayas a acostar es que el cuerpo necesita un receso en el dia un despierto no siempre dormiendo se descansa yo no puedo acostarme y estar el dia entero cansada haciendo oficio fregando, limpiando, cocinando haciendo todo en la casa y simplemente recesos en la noche para dormir yo opino que como somos tres mujeres ustedes no están haciendo nada mi otra cuñada también me puede ayudar yo creo que ella tiene razón cállate tu mira por lo entendido yo creo como que tu opinión no me convence tu sabes porque porque tu te desayunaste cuando tuviste verdad si también comiste si ibas a cenar y que tu crees que eso te lo vamos a dar a ti o yo te lo voy a dar a ti por estar sentada de linda claro que no eso tienes tu que ganártelo así que sigue limpiando que aqui hay demasiados que hacer es que hacer y ponte a hacer lo que te corresponde que es limpiar porque la comida aqui no se anda dando se anda ganando lo mejor es que vaya porque ya tu esposo esta al verno ve adelante donde esta mi esposo yo quiero verlo porque cuando yo vine aqui el me dijo que no era para limpiar pero cuando mi hermano vino mi hermano no te recibió a ti ni con una comida ni con un desayuno quien fue el que te lo dio fui yo entonces tu tienes que hacer lo que te corresponde que fue lo que te dije que es limpiar muerde que esta perdiendo tiempo esta bien disculpe mi opinión es mio ultima y primera vez que te pude transmitirte disculpe maria es que esta cansadita tienes que entender y esta casa se refleja mas y esta casa se refleja mas hermana como estas? me estas comodo aqui vamos a descansar un rato wow pero que aire mas bonito se refleja aqui se respira aqui como que esta todo limpio y un olor diferente han limpiado mucho ustedes asi es hermano mira que afortunada yo estoy de tener una cuñada como esa como Yasmin tu novia en serio? si se lleva tan bien? demasiado ella llego y solto la maleta y dijo que le buscaran un swap una ecova para ella ponerse a limpiar porque a ella le encanta eso tu ves es la mujer con la que yo me voy a casar una mujer buena trabajadora dedicada asi es uno sabe lo feliz que ella esta me dijo de estar en esta casa wow y que emoción me da que ustedes lleven tan bien ya se que tendremos una familia en armonia siempre no hermano pero no te crea que tambien yo ayudé mi hermana frego los platos yo arregle tu habitacion y todo que nada mas la fue ella sola no pero me imagino que asi fue tambien la ayudamos porque es como debe de ser ayudarse todas mutuamente no le puedes dejar la carga a una sola asi es y dime como me la recibiste mira me le diste algo la teniste bien si yo la recibí mira como nunca había recibido a nadie yo le prepare lo que ella queria desayuno le hice la comida que tanto le gusta al café le gusta a ella le diste café con leche mira asi mismo atiendeme bien a esa muchacha que ya tu ves es una muchacha que vale la pena y quiero cuidarla bien aqui asi es yo espero que ella se quede aqui todo el tiempo que ella y tu quieran porque de verdad en esta casa siempre son bienvenidos muchas gracias y yo no quisiera que ella se vaya de esta casa no ella para donde va ella siempre quiere estar conmigo por eso me voy a casar con ella la verdad que yo estoy super enamorado de esa muchacha yasmina en verdad se porta super bien conmigo mira hermano ella me estuvo hablando de que esta noche tu le ibas a hacer una fiesta y como ella se entero porque era una sorpresa pero si tenia planeado hacerle algo para darle la bienvenida aqui en la casa y eso pero hay un problema que ella me dijo que llego super cansada y que no quiere que la molesten y esta en su cuarto descansando pero como asi si que ella llego estresada y que ese viaje es demasiado lejos y lo unico que quiso hacer fue comio, desayuno y se acosto no le digo despues de haber limpiado tanto seguro estaba cansada pero yo queria hacerle algo una festecita una bienvenida aqui en la familia para que se vaya integrando mas pero bueno si esta cansada esta bien a propósito dejame ir porque quiero verla no la he visto de seguro esta cansada hermano mejor no te moleste y dejala descansar bueno pues dejame ver si me tomo algo y que tengo un poquito de hambre y ya no iré a trabajar hoy me tomare el dia libre esta bien hermano bueno vean quien hermano piensa de que yo me voy a hacer responsable de una estupida que ni siquiera yo conozco ni siquiera me cae bien por el amor de Dios mi amor ay ay cuanto te extrañe cuantas ganas que no tenia de verte quizá me le va a saludarte oye estoy hablando con mi hermana y me cuenta que ustedes se llevaron de maravilla una vez se conocieron y tuvieron una buena asistacion el una de la otra si mi amor de tus hermanas no me puedo quejar para nada de verdad que me recibieron excelente me dieron un trato excelente también son muy buena persona me alegro mucho me alegro que haya sido así porque esa era siempre mi mayor ilusión que mi novia mi futura esposa tu pudiera llevar bien con mi familia especialmente con mi hermana que son los que mas amo en la vida bueno aparte de ti es verdad estaba loca porque llegaras para contarte que si me llevo bastante bien con tu familia que bueno yo creo que estuvieron limpiando haciendo oficio juntas si si realmente limpiamos toda la casa para que tu la encuentres limpia yo las quise ayudar fue yo que me ofrecí wow bueno bueno es increíble lo bien que se pueden llevar tan rápido y me alegro muchísimo bueno mi amor te digo que ya yo pedí el resto del día libre en el trabajo no voy a trabajar mas para pasármelo contigo si ay que bueno mi amor porque de verdad yo no quería que te fueras ahora estaré contigo el resto del día entonces pasaré a bañarme y luego nos vemos si esta bien mi amor vete yo tambien dios mio de que manera yo les voy a decir que en realidad sus hermanas me tratan horrible que me tienen de sirvienta pero yo no quiero decepcionarlo no quiero que piense que le estoy hablando mal de sus hermanas de verdad no se como decirse parate muévete a limpiar cuñada pero que hora es son las 6 de la mañana ya es hora de que tu te levantes y te pongas a limpiar la casa a cocinar para que cuando mi hermano llegue encuentre todo limpio y todo arreglado pero cuñada por el amor de dios son las 6 y 45 de la mañana y yo me dormí anoche a las 3 de la mañana yo no he dormido nada prácticamente yo tengo que descansar es que yo no tengo que ver con eso en esta casa se hace eso todos los días y ya que tu viniste te corresponde a ti entonces yo tengo también que lavar la ropa de su hermana así es ella esta esperando porque amaneció con un dolorcito de cabeza entonces no es aceptable que tu la vea a ella enferma y que la deje a ella lavar sola sus cropas y usted que esta haciendo? nada pero también estoy cansada mire yo estoy mas cansada que ustedes dos juntas porque yo me he pasado el día de ayer limpiando es que yo no tengo que ver con esto a ti te corresponde hacer todo esto aquí en esta casa porque esta bien de que mi hermano es que traiga el dinero a la casa para cocinar pero quien es que se encarga de todo eso? de que el traiga siempre el dinero o porque tu crees que el lo trae? por ti es por mi hermano y por mi que somos su sangre si pero por lo menos deberías considerar de que como es mi novio que lo trae pues considereme un poco mas y no me agoten tanto bueno yo no tengo que ver con eso parate que es tarde esta bien usted me pone la ropa ya ah mira y tambien la mia que estan todas sucias tambien? si tambien esta bien yo me cambio y bajo ¿que crees que es posible? las 7 de la noche y yo este las 6 de la mañana lavando aqui? No, esto no es justo, pero claro Cuando termine de aquí, no tengo descanso Porque voy a tener que ir a hacer la cena A las mis señoras Y también a lavar todos los trastes que haya Al parecer ya duraron un mes acumulando toda esta ropa Para que yo la lave Pero estoy loca que llegue mi esposo Ya yo no soporto más esto Amor, ¿cómo estás? Ay amor, qué bueno que llegas Sí, salí de trabajar ahora, pero Amor, ¿qué te hace lavando esta hora? Cuñada, date rápido Porque necesito que me hagas un café Luego que termine de lavar la ropa Por favor, me la doy A ver, ¿qué está pasando aquí? Explícame, ¿y esa actitud de mis hermanas contigo? Bueno, pregúntales Amor, pero Ayer tú me dijiste que estaba todo bien aquí Al parecer no es así ¡Hermana! Ese tiene que dar cuenta ¡Hermana! A ver Escuché todo lo que estuvieron mochándole a mi novia Y esa actitud Con la que ustedes le estuvieron llamando No me concuerda con nada De que se hubieran Se estuvieran llevado tan bien como me dijiste Pero Pregúntale a ella De que nosotros la tratamos bien Desde el día que ella llegó Pero no tengo nada que preguntarle Es lo que acabo de ver Explícame eso Perdón Preguntarme a mí ¿Qué me van a preguntar? Mi amor Yo quiero que tú sepas Que desde que yo llegué Yo ni siquiera hubiese pisado la puerta Cuando ella me entregó Un delantal Un swap Una escoba Y unos guantes Pero otra cosa es mi amor Que ayer Te pregunté Que cómo se estaban llevando Y me dijiste que estaba todo bien ¿Por qué no me pusiste claro de una vez? ¿Tú sabes por qué yo hice eso? Porque yo entiendo Que tus dos hermanas Son las cosas Y las personas Que tú más quieres En tu vida Por eso yo no quería Erir tus sentimientos Porque yo tenía la esperanza De que ellas cambiaran Pero hoy me levantaron A las 6 de la mañana Y todavía es la hora Que mira el regalo Que estoy detrás Que lo tengo que quitar Y también le estoy lavando La ropa de ellas Tranquila Que tú no tienes que hacer Más nada aquí Claro que la quiero Permiso que estoy hablando Que ella llegue Y no haga nada en esta casa La quiero Y la amo muchísimo Son mis hermanas Son todo lo que tengo Como familia Pero Dios mío Ella es mi esposa O mi futura esposa Y quiero que ustedes Se lleven bien No que abusen de ella Y quieran aprovechar así Cómo es que desde que llega Quieren hacerle cargo de todo Como que ella la ha empleado De esta casa Y encima Decirme mentiras Que se llevan tan bien Supuestamente Como me lo hiciste pintar Yo quisiera saber Pero tranquilo Precisamente venía con la noticia De que ya conseguí el apartamento Para que nos mudemos Sí tranquila Ya nos vamos de esta casa Y ahora con más gusto Me voy No sé si quieren volver a visitarla Aquí Después de ese abuso Que han hecho con ella Pero yo no me voy a asminir Escúchame Yo te voy a tratar bien Ya No es necesario Que mi hermano Se vaya de esta casa Mira Mira yo me voy Pensando que eso te iba a hacer mejor persona Y tendrán tiempo para recapacitar Espero que se den cuenta De la calidad de persona que es ella Que para que yo no me sintiera mal con ustedes Prefirió aguantarse Su maltrato que le dieron desde un principio Pero claro Tuve yo que darme cuenta por mí mismo Pero ¿sabes qué? Vamos Nos vamos de aquí Porque no quiero seguir discutiendo con ustedes Las ropas Las tengo ahí para que la laven Vamos Hermano No te vayas por favor Pero vayas disfrutado Todo el servicio que ella le dio Es mi hermana Es que no sé Es nuestro hermano Que nos lo daba todo aquí en la casa Nosotros sin trabajar Lo malo de esto es que ya es tarde Para pensar las cosas Qué linda enseñanza nos dio este video Este video lo hicimos para concientizar No olvides compartirlo Darle me gusta Y que Dios les bendiga ¡Suscríbete! 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 Los sucesos y personajes retratados en este video Son completamente ficticios En ningún momento se afectó la integridad de los actores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!